Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, soy Bulgari Cuando te lo quito, después te lo paro Y las copas de vino, las libras de Mari Y hasta pienso el daño de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar Here is our view We have a really nice view of Moto 6 And of yours So we're not too far from home Si no, no te vamos ver Yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos ver Y es que yo te имеo Joder, si no, no te vayas ytyy Y de nosotros y de nosotros Yo no te萬 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!